Tu mente La Escuela de Formación en Literatura tiene como objetivo desarrollar las competencias comunicativas de niños, jóvenes y adultos en función de cultivar el talento literario. Y les recordamos que aún tenemos inscripciones para la Escuela de Formación en Literatura. Por favor no olviden ingresar a la página www.imcrdz.com Nos vemos en la escuela. ¡Chao!